En este espacio lo que buscamos es que los emprendedores se sumen y vengan a aprovechar del espacio justamente, a capacitarse, a utilizar las instalaciones. Actualmente estamos desarrollando capacitaciones, talleres, en función a las sugerencias, necesidades que los emprendedores que son socios del club van manifestando. Hoy se está desarrollando la capacitación de comunicación creativa, que está a cargo de Mercedes García. Es una capacitación que se va a dar a dos días, hoy y el jueves 26 de 4 a 8 de la noche. Y a su vez el jueves que viene tenemos la capacitación mensual de la Academia Argentina Emprende, que es del Ministerio de Producción de Nación, que todos los meses nos viene a dar una capacitación en diferentes temáticas relativas al emprendedorismo. El jueves que viene se va a desarrollar la capacitación de tecnologías exponenciales. Creamos un espacio exclusivo para desarrolladores de videojuegos, para poder reunirnos, crear comunidad y fomentar el desarrollo de los videojuegos. Tratamos de traer profesionales de la industria para que den guías y nos ayuden para el trabajo. Somos unos 25 miembros. Cada grupo tiene sus diferentes proyectos. Hay grupos conformados que ya tienen proyectos avanzados, preparados para mercado. Hay otros que son estudiantes de la carrera de videojuegos, que vienen para conocer a otra gente y obviamente para impulsar sus proyectos. Y hay personas que se acercaron por curiosidad para ver cómo es esto de los videojuegos y qué es lo que pueden hacer. Actualmente contamos con 106 socios en el Club de Emprendedores y las inscripciones todavía siguen abiertas. La asociación es totalmente gratuita, simplemente es para tener un registro de los emprendedores. Se les va a generar un carnet con el cual van a poder utilizar las instalaciones y todos los beneficios que el club les ofrezca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!